Hola amigos de Ángulo Informativo, me encuentro de nuevo con el director de Aguas del municipio, Rodolfo Currujedo, quien nos va a platicar. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio, director. No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con su audiencia. Gracias. Aquí, bueno, ahorita, director, lo comentábamos ahorita, que nos platicara un poquito cómo va el avance de lo que viene siendo la recaudación en cuanto a la campaña que traen ustedes vigente de Ahorres Cuando. Sí, muy bien. Bueno, hemos tenido una buena respuesta, una buena respuesta sobre todo a finales de noviembre. En diciembre, pues también, más a final del mes. Esperamos que todavía ahora en enero, ya que se extendió el programa hasta el 31 de enero, aprovechando que la nueva ley de ingresos entre en vigor hasta el día primero de febrero del 2023. Entonces, en función de esto, todavía aprovechar estos descuentos hasta el último día, que lo aproveche la gente realmente, porque, bueno, no va a haber estos descuentos ya, ¿verdad? Así de sencillo, ¿no? O sea, ya no va a darse este nivel de descuento y entonces, pues hay que aprovecharlo. Pues ahora sí que, como dice el eslogan, Ahorres Cuando, ¿no? Porque si no es ahora, pues ya no se va a poder. ¿Qué tanto les ha beneficiado? ¿Qué tanto han recaudado en cuanto a pesos? En este caso, ¿millones en estos meses? Bueno, este, en diciembre se recaudaron alrededor de 8 millones de pesos más de lo que, pues tal vez estaba presupuestado. Sin embargo, bueno, es un efecto que se tiene casi siempre en diciembre de cada año. Pero sentimos que ahora fue un poquito más por el hecho de que, bueno, la última semana de diciembre había mucha gente y mucha gente sí se puso al corriente. Entonces, sí creemos que ha tenido este efecto que esperemos que todavía se siga dando en el mes de enero, ya para hacer una correcta evaluación. Bueno, ha habido factores que han influido en el deseo de las personas de ponerse al corriente, que a veces, pues no lo han podido materializar. Uno de ellos, pues es el, en algunos casos, pues bueno, los aguinaldos no se dieron con tanta oportunidad en algunos lugares como en años anteriores. Bueno, dentro de los límites legales, es cierto, sí. Pero también, pues ya cuando algunas personas cobraron el aguinaldo, pues ya estaba muy cerca lo de la cena de Navidad, los regalos y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso hizo que se retrasara tal vez un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso tenemos confianza que todavía en enero podamos tener una buena respuesta y ya en función de eso, pues poder hacer una evaluación ya, ahora sí, integral del programa, ya una vez que haya terminado. Platíquenos un poquito qué viene para las obras de AMD, en este caso, para, sí, obras hidráulicas que vengan en favor, que se vayan a estar realizando, a lo mejor en zonas que son de mayor inundación y demás. Bueno, nuestra prioridad al día de hoy es garantizarle el abasto de agua potable a la gente en la ciudad. Y es una prioridad porque son varios meses de estiaje que comienzan, pues a veces, si el calor se viene muy rápido, pues desde abril, y pues esta mayor demanda de agua, pues prácticamente se extiende casi casi hasta el mes de agosto. Son varios meses, ¿verdad? Estamos hablando de al menos cinco meses que a veces pudieran ser seis. Entonces, por eso, la prioridad es la cuestión del abasto de agua en una forma adecuada. Para eso, bueno, pues vamos a seguir con la estrategia de relocalización de pozos para dar más agua, mayor calidad de agua. En este mes se tiene contemplada dos entregas de dos nuevos pozos, y en el año otros tres nuevos pozos. Pero además, vamos a seguir con la estrategia de renovación de tuberías, porque eso nos permite que agua que se desperdicia vía jugas ahora llegue a los hogares. Ahorita traemos en proceso dos obras, en dos colonias, y pretendemos en este año, pues atacar diez colonias de traccionamientos más. Eso nos va a dar más agua, definitivamente. ¿Para que haya los traccionamientos de zonas donde haya menos abasto de agua que por, no sé, que se hayan construido en zonas donde no hay pozos, o que tengan que estar abasteciendo constantemente? Bueno, esto se da más bien con los asentamientos irregulares, colonias. Los traccionamientos, y hay que hacer una precisión por algún comentario que alguien hizo, los traccionamientos están sujetos a una factibilidad, y la factibilidad es negativa si no hay forma de darle agua, así de simple. Pero una colonia, un asentamiento irregular, se establecen en ocasiones en los lugares donde menos disponibilidad de agua hay, desafortunadamente. Entonces, no podemos hablar de una colonia en específico, pero sí de zonas muy concretas que casi siempre son en la periferia de la ciudad y sobre todo en partes altas. Es donde más problema tenemos para el abastecimiento, porque de entrada son lugares que no debieron de haberse establecido ahí, simplemente por esa razón, fundamentalmente. Entonces, ahorita, aparte de, bueno, vienen siendo los pozos, ¿qué más vendrían, qué otras obras serían de impacto para AMD? Bueno, además de los pozos, la renovación de tuberías, también traemos un programa de renovación de redes de drenaje sanitario. Bueno, pareciera que todo, nuestra necesidad urbana termina cuando llega el agua a la casa y ya. Pero no, hay que desalojar las aguas negras. Las aguas negras es una situación que parece, y lo vemos como en forma automática, se van y ya. No, se gasta muchísimo en eso. Se gasta muchísimo en cárcamos de bombeo, en reposición de tuberías, en reparación de colapsos que tenemos a veces, y es una cuestión que también se ha ido desatendiendo por décadas. Y ahorita, pues, pretendemos implementar un programa de renovación de algunas tuberías antes de que pasen situaciones desagradables. ¿Cómo pudiera ser algún colapso que se transforme en un socavón, que el agua negra comience a regresar a los hogares, que tengamos fuga de aguas negras en las calles? ¿Existe el riesgo? Porque también se mencionaba que en el corredor, incluso Constitución, estaba empezando a salir a aguas negras, ¿no? Sí, bueno, existe el riesgo. En varios puntos de la ciudad existe el riesgo. El corredor Constitución, como sabemos, lo tiene bajo su administración el gobierno del estado, pero de inmediato nos pusimos en contacto con ellos para ver la forma en que se pudiera corregir esa situación. Sí, de inmediato. Y, pues, bueno, son cuestiones que sí hay que también observar este año. Tenemos que vigilar muy estrictamente todo lo relativo a las descargas, sobre todo comerciales e industriales. Se descarga cualquier tipo de cosa a los drenajes y eso le hace mucho daño, no nada más a la operación de nuestras plantas de tratamiento, sino al medio ambiente. Y se descarga desde aceites automotrices hasta restos humanos de hospitales y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver todo esto. Y, bueno, corredor Constitución es un lugar donde se descarga una gran cantidad, una cantidad importante de grasas. ¿Ahí hace falta atención por parte de las autoridades competentes, en este caso de medio ambiente? Bueno, independientemente de eso, vamos a adecuar nuestra reglamentación interna. Tenemos facultades en función de que nosotros somos normativos en cuanto a lo que podemos pedir en términos de drenaje sanitario. Y, bueno, vamos a ser más estrictos exigiendo este tipo de trampas para que no entren residuos tóxicos o peligrosos o que hagan daño al drenaje. Por último, director, nos platica un poquito sobre el tema, bueno, sobre el conflicto que trae el ITD en la falta del pago del suministro de agua. ¿Ya tuvieron acercamiento con el nuevo director? ¿Y qué avance se lleva en este sentido? Bueno, el alcalde comentó que cualquier institución, ya sea educativa o cualquier persona que tenga un adeudo debe pagar el agua. Sí, en efecto, porque todos lo pagan. De hecho, todas las instituciones educativas la pagan menos el tecnológico. Se acercaron con nosotros, derivado de la rueda de prensa que dieron los dirigentes estudiantiles del tecnológico, platicamos con ellos. No hemos platicado con el director aún, pero creo que en los próximos días lo vamos a hacer. En todos los sentidos, está a la mejor disposición de nosotros por arreglar la situación, pero creo que lo más preocupante es que debemos de abocarnos a la posible gran cantidad de agua que se está desperdiciando Villajugas, porque no es posible que consuman tanta cantidad de agua, como le indican los medidores. Entonces, sí, es importante, es urgente que se revise esa situación. Y es lo que más nos preocupa, el agua que pudiera estarse desperdiciando y que, pues bueno, no es justo para toda la ciudadanía. Bueno, amigos, pues ahí quedó el encorto con el director de Aguas del municipio de Durango y nos vemos en el próximo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!